¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión iremos a una parte bastante concurrida por los locales de San Cristóbal Pero que realmente yo nunca he ido Esta parte se llama El Mirador Yo tengo entendido que está en una colonia que lleva el mismo nombre Realmente he visto fotos de personas en las cuales se toman como en una piedra Y que se ve toda la ciudad o parte de la ciudad Que se ve bastante, bastante bonita Nunca he ido, iré solo Entonces vamos a ir a explorar A ver si llegamos a ese punto o a ver hasta donde llegamos Y espero que salga bastante bien el video Así que pues bueno, vamos a empezar Pues bueno gente, yo vengo en carro Pero les voy a dejar la referencia Yo estoy exactamente al lado de la iglesia de Mario Auxiliadora Una referencia más clara es el club FUT7 de fútbol Que es bastante conocido aquí en San Cristóbal Por si ustedes no son de acá, pidanle al taxista que les lleve al mirador Que así se llama, que está por el FUT7 Que está en la colonia El Santuario Si no mal recuerdo Como quiera ya saben, siempre les dejo la ubicación exacta en la descripción Pero pues bueno, yo iré en carro todo derecho Llevaré el carro hasta donde se pueda Ya bajando les muestro en donde quedé Y yo creo que voy a tener que caminar obviamente Para subir hasta la piedra Y ya veremos que tal se ve Así que pues bueno amigos, acompáñenme Pues bueno gente, acabo de llegar a la ubicación que me mandó Google Map Realmente no sé si sea por acá el mirador Pero voy a bajar y voy a preguntar a ver si alguien conoce Alguien sabe de dónde subir Realmente como les digo no tengo idea Así que pues bueno, vamos a preguntar Y más que nada a ver si se puede subir Bajé exactamente donde me marcó el Google Maps Pero caminé una cuadra adelante Tuve mucha suerte de encontrar a un señor Que me indicó para dónde ir Entonces me dijo que era todo derecho Pero todavía la mala suerte Que me acaba de morder un perro No llevo cubrebocas porque este Pues no hay mucha gente aquí verdad Entonces vamos a subir a ver hasta dónde llega Así que acompáñenme De que suben toda la carretera Realmente creo que aquí es otra ruta para subir con carro Que yo no sabía Me dijo un carnal ahí abajo Que está un poco pesada la subida Que son como 40 minutos caminando Yo vine como a las 5 de la tarde Y no sé cuánto realmente me lleve Creo que es más pesado subir que bajar obviamente Pero pues al igual Todo hacía por el video Espero que le den like Miren voy a descansar tantito Porque realmente estoy cansado No traje agua Se ve más empinada esta madre Se ve más salvaje para subir Para mí Para mí aclaro yo no tengo condición Pero pues bueno gente Vamos a seguir el camino Porque tampoco quiero que me agarre la noche Voy a estar sudando a lo largo del video Porque como les digo no tengo condición Casi nunca hago ejercicio Ya por lo general Y está empinado Si vienen y dicen Ah es que tú pinche pendejo No aguantas si la verga Vengan Vengan y salgan de la puta duda Para que vean que Si está cabrón subir Pero bueno Ahora sí amigos Tenemos que decidir una de las dos cosas Voy subiendo Subiendo Llego como 15 minutos subiendo Hay una flecha Que lleva para acá atrás Hay otro camino Para aquí atrás Movir rumbo a la flecha Perdón si ya hablo muy pausado Pero es que neta ya estoy cansado Movir rumbo a la flecha A ver si es el camino correcto Si no tengo que volver a bajar Y volver a subir aquella subida Lo bueno es que ustedes ya van a saber De que lado ir Pero pues bueno Sigamos subiendo Como pueden ver amigos míos Ya se empieza a ver bastante Bastante bonito Aquí atrás Simplemente les quería decir Estaba yo ahí abajo Subí un tantito Y ya se empieza a ver bastante chido Acompáñenme Amigos míos Acabo de llegar Como a unas tipo casas Realmente no sé Si haya gente viviendo De este lado Pero si vive gente Por acá Que huevotes la neta Porque pues No sé si hay luz Ah bueno Si hay luz Porque hay un foquito ahí Realmente no sé si funciona Pero yo creo que sí Pero está bastante lejos De O sea no de San Cristóbal Pero o sea No puedes subir con bici Ni con moto O tal vez sí Pero sea muy complicado Entonces o sea Digo no mames Neta que huevotes Pero la neta Yo creo que sería Una experiencia muy chida Dormir o vivir por aquí O sea no vivir Sino dormir una noche O unas horas Estaría bastante buena La experiencia yo creo Porque pues es naturaleza Entonces bueno De aquí Voy a descansar un rato Y voy a seguir subiendo A ver cuánto tiempo Más nos lleva Vine a las 5 Y no sé qué va a sonorita Les digo cuánto tiempo Me llevó subir Espero que lo disfruten Ay amigos míos Nuevamente nos encontramos Con dos caminos Una que dice Ruta del Águila Y esta no sé a dónde lleva Tiene una flecha Aquí de ese lado Hay un pinche tambor Que no sé realmente Para qué sea Realmente no sé Si se puede pasar Pero mira Y es ese tambor Está bonito Es de cuero Está chido Y aquí Para los que sean católicos Está lo que es La Virgencita de Guadalupe Que realmente Yo sí soy católico Realmente está bastante bueno Está bastante bonito Incluso aquí Hay como una fogatita No sé si se puede acampar No sé si te puedas quedar Pero aquí hay como Un círculo también No sé para qué sirva Pero está muy como Ancestros Vaya Que realmente se ve bonito Miren ahí hay un perro Espero ya no me muerda Bueno sigamos Amigos míos Efectivamente Neta Tengo mucha suerte Acabo de bajar una muchacha Y me dijo Que es hacia la izquierda Que siempre Es hacia la izquierda Así que venimos A la ruta del águila No se va a venir Para el otro lado Porque si no Se van a perder Y me dijo Que hay gente allá arriba Ah miren De hecho hay un letrerito Ahorita les voy a mostrar Está bastante pesado Pero yo creo que vale la pena subir Este es el senderito Que me dijo Bueno Me dijo que había un senderito Y aquí estaba Un letrero Así que vamos a subir acá No se van a ir para acá Es para acá Subimos acá Nos vamos para aquí En el senderito A la verga Mucho lodo Tengan cuidado Si vienen Pretendan que no sea Un día después De que haya llovido Como yo Para que esté seco Miren amigos Después de subir El pequeño sendero Te encuentras con un camino Bastante complicado Como el Hagan en casa A la chava Siempre a la izquierda Aquí hay como un caminito Igual Y váyanse hacia la izquierda Me dijeron que ya Estén corto Así que a ver Creo que ya encontré El camino Amigos míos Pero hay gente Voy a ver si hay Otra parte En la cual pueda grabar Y si no Pues voy a esperar Que salgan Para grabar bien Pues bueno amigos míos Acabamos de llegar A la piedra Que realmente está Bastante bonita Se ve Casi casi toda la ciudad No toda Pero si se ve Pues yo diría Una tercera parte De la ciudad Que realmente Por acá tapa Lo que son las colinas La parte de allá Realmente no sé Como bien ubicarlos Como por barrios Pero pues está Bastante cerca De María Exiliadora Y del santuario Realmente da Bastante vértigo Estar aquí arriba Más para las personas Que sean miedosas A las alturas Yo creo que no les recomiendo Para nada Esta experiencia Pero pues al igual Si quieren venir A tomarse unas fotos Bastante buenas Bastante chidas Yo creo que quedarían Muy bonitas Exactamente son las 6 en punto Me llevó aproximadamente Una hora en subir acá Realmente el camino Está bastante Enlodado Pero no fue Problema alguno Realmente no vine Tan sucio De hecho Ni siquiera me ensucié Pero como les digo La experiencia Está bastante bonita Para relajarse Para disfrutar Un buen rato Aquí arriba Y realmente se siente Una tranquilidad Bastante plena Yo creo que viene Bastante gente Aquí Realmente estoy Con unos amigos Aquí que me encontré Por si quieren saludar Y de subida Me encontré A más gente Pero realmente Está bastante tranquilo Y como les digo No les recomiendo Que vengan En un día Que esté Bueno un día Después de que llueva O incluso lloviendo No les recomiendo Para nada Porque si se les va A complicar subir Pero de ahí en fuera Yo creo que está Bastante bonito Y pues nada Los voy a dejar Con un timelapse Y pues nada Y pues bueno Gente La piedra Está bastante bonita Realmente Si vienen Tengan muchísimo cuidado Si se suben A la piedra Porque realmente Da un vértigo Bien cabrón Para las personas Que tengan miedo A las alturas Realmente Como les dije La experiencia Estuvo muy bonita Realmente No es tan cómodo Estar en la piedra Pero por lo pronto Yo ya voy A bajar Porque realmente Ya se está haciendo Un poco de noche Y más que nada Me preocupa el carro Pero pues bueno Gente Espero que hayan disfrutado El video Ya saben que Si les gustó Le pueden dar like Suscribirse al canal Ya saben que Eso me motiva muchísimo Para seguir haciendo videos Aunque realmente Como les digo No es una condición Estamos viendo Esta o la próxima semana Ya saben Un video cada semana O dos máximo Espero que hayan disfrutado El video Porque creo que quedó Bastante bueno Y pues nada Nos estamos viendo La próxima semana Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!